Mera, dime, dime que hay gente, esto es pase extra, ustedes saben ya, el mejor del mundo, ahora soy el profeta. ¿Por qué? Yo profeticé, que la serie se iba a acabar en San Germán, juego 6, soy el profeta, es que no ahora. Por la vibrar, baby, es parte del respeto. Mentira, baby, somos eficientes, baby, tú sabes, el más eficiente de todo el mundo, ser chivaca, el eficiente. Y ya. Y ya, porque el Marí no está, que lo extraño con cojones, Bob. Enfermita, baby. Lo del mano, la enfermita. Este contenido, Corillo, hubiera quedado mucho mejor con el Marí, o con Abdiel. O con el que sea. O con cualquiera que le guste el BCN, pero pues no importa. Corillo, con este podcast, nosotros lo que vamos a hacer es cerrar este capítulo de lo que fue esta temporada del BCN. Que estuvo demasiado. Que fue otro flow. Yo pensaba que la del antipasado iba a estar, que no la iba a poder alcanzar. Y creo que la que viene va a empezar con este impulso que esta se acabó. Y el BCN... Se acabó bueno. El BCN está que quemó, que quemó. El BCN, huele por las venas. El BCN... Ok, Corillo, vamos a hacer un draft. Sergio y yo vamos a hacer un draft. Está cool porque... ¿Cómo va a estar duro? Van a estar los dos equipos duros y no nos vemos... Yo soy primer pick. ¿Por qué? ¿Porque eres profeta? Sí, profeta. Mi primer pick es... Ok, tengo que anotarlo también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nada. Tú, 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 yo, yo, tú, tú. Sí, serpentina. Corillo, somos dos, no me importa, lo vamos a hacer bien. Déjame... Perfecto... Estás buscando la aplicación. Baby, estoy tratando de apuntarlo. No, no estás buscando la aplicación. Ok, draft. Ok. JP. Sergio. Bello. Ok, yo cogí a Walter Hodge. ¿A Walter Hodge? ¿Se va a hacer tu primer pick? Sí. Pues mi primer pick va a ser Ángel Rodríguez. ¡Walter! ¡Los tobillos! ¡Los tobillos! Mi segundo... En verdad está bien complicado porque... Aunque sabemos quiénes son buenos y quiénes no, el valor de cada jugador... Como que digan tres, que sea primer pick. Pero tú sabes que esos dos primeros picks... Esos son dos primeros picks sólidos. Sí. Sí, 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 sí. Capitón de los equipos, baby, tú sabes. Dos es mi pick corrido. Mi segundo pick va a ser... ¡Ocho, boludo! Hay muchos jugadores buenos, es que hay muchos jugadores buenos. Pero, espérate, espera, 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 espera. Dale, dale, dale. Mi segundo pick se llama Nate Mason Jr. Ok, Nate Mason. Yo cojo a Ian Clavel, mi segundo pick. Ya, ok, vas tú. Ian, y tú cogiste a Mason. Ya tú tienes... Puengal, Bacobin... Elite, elite. Dos puertas de elite. Ok. Entonces, quiero a... Dame a Diallo. Voy a coger a Diallo. Diallo lo hacía bien. Quiero a Diallo. Double, double, double. Me botaba Diallo, se metía, ¿sabes? Hacía las tablas, no... No metía el free. Sí, pero no me quejaba de él porque siempre estaba tratando de defender. Quizás... Cogía Diallo, papi, fue el que me acordé. Voy yo. Sí. No, vas tú dos veces y ese fue el segundo. No, cogía... Ah, sí, Ian Clavel, Diallo. Yo cojo... Ah, espérate, by the way. Sergio, enseña tu foto a la cámara. Ahí. Está totalmente bloqueado. No, no, no. Enseña tu foto a la cámara. Corillo, quiero que sepan que Sergio... Tienes crinchos de los picks. Mira. Baby, yo estoy aquí haciendo esto. Sí, lo que pasa es que es para decir los nombres bien, para decir los nombres... Pero no los estoy buscando, ya los busqué, mira. Mira, es soltado. Dale, dale, baby. Mi tercer pick... No, verdad. Tercer pick. Sheldon Mack. Tough. Tough. Uy. Diablo, qué bueno fue. Y mi cuarto pick, Christian Doolittle. Es bueno, dejamos a ver tu pulmón aquí. ¿Estoy gritando? Sí, demasiado. Es que me emociona el otro lado. Christian Doolittle, ok. Yo quería a Christian Doolittle. Déjame ver mi equipo. Gian, Diablo, ok. Lo voy a hacer de aquí. Bueno. Dame a... Dame a Wiley. A Wiley. Jacob Wiley. Jacob Wiley. Nunca se me olvide de ese nombre. Y tú cogiste a Doolittle, ¿verdad? Doolittle. Y voy yo. Eh... Está difícil. Me faltó un 3. Un 3 que me guste demasiado. Un 3 que me guste mucho, baby. Déjame pensar. No sé. Voy a buscar la aplicación. ¿Buscamos? No puede. Ok. No puedo. Está bien complicado. Eh... Yo hice mi asignación. Ahorita. Nadie sabe. Eh... Te pregunto. No terminó la temporada, pero le empezó. Puedes cogerlo. Si le empezó y no la terminó, puedo cogerlo. Sí, yo sé quién tú vas a coger. Es grande. ¿Qué tan grande? No tan grande, pero aquí es grande. Estoy seguro que no es el que voy a decir. No, pero yo lo voy a coger, no sé. Este... Perdónenme, chicos. Estoy pensando... Whatever. Tanto jugado y bueno. Sí, sí. Dame a Jordan Swing. Jordan Swing. Díaz, ¿te gustaba a Jordan Swing demasiado? Me encantaba. En verdad, Corillo. Este... Un account no lo hizo bien, pero fue porque él se lesionó. Me gustaba a Jordan Swing. Ese equipo estaba dando dura al principio. ¿Vas de nuevo o no? Eh, no. Ya cogí a Jordan Swing. Ese fue mi... Sí. Cogí a Doolittle. Yo cogí a Wiley. Jordan Swing. Guay. Vas tú. Voy yo. Este... Me voy con... Terrence Jefferson, de Fajardo. El surlo. Ajá. Y... Continúo con... Pero... Ajá. Y continúo con... Thomas Robinson, de los Piratas de Quebradilla. Ok. El jugador más... Yo cojo a Hollis Jefferson. Hollis Jefferson. ¿Cuál es ese? A Hollis Jefferson. El de San Germán. El buen pick. Sí. Yo cojo a Hollis Jefferson. Entonces, ¿a quién acabaste de coger ahora mismo? A Thomas Robinson. Thomas Robinson. El jugador más suspendido de la liga. Es cierto. Thomas Robinson. Entonces, quiero al señor John Holland. Diablo. Ese se lo metió cuando fuimos a verlo. La metió demasiado. Eh... John Holland, papá, si me estás escuchando, we need you. We need you in our team, please. We need you here. Thank you. Dale, baby. Voy yo, ¿verdad? Sí. Quiero que sepas que me puse bien duro con John Holland y Hollis. John Lanzuín vienes del banco. Juega. Este... Yo me voy con... Este... Baby, me encanta. Tremont Waters. Y Javier Mojica. Baby, pero te vas bien bajito. Ok. Tremont Waters. Ese es mi banco. Ese es mi banco. Ese es mi banco. Ah, so tú te vas con Mason en la dos. Ajá. Tú eres fino. Y Mojica. Ok. Eh... ¿Dulider puede usar el A4 o el A3? Yo tengo... Del banco tengo a Holly. Eh... Hall Jefferson. John Holland. Eh... Yo lo último que voy a coger son poingares, porque aquí todos los poingares son demasiado buenos. So yo me voy a ir... Necesito coger a un grandote bien duro. Grandote que domine, baby. Ya tú sabes. Yo quiero a un tipo que se llama... ¿Lo cojo a él? Sí, Chimenelo, el ONU, el ONU, quiero el ONU, claro que sí, haz el ONU. Baby, mi equipo está... Gorlo. Mi equipo está mal duro. No, pa. Gorlo, si hacemos tú, si esto fuera en tú, ¿qué? Baby, vamos a preguntarle a la fanática, ah, ellos van a escoger. Vamos a preguntarle. Juega. Me es buena porque no hay indecisión, somos dos, baby. Dale, papá. Voy yo, ¿verdad? Sí. ¿Cogiste el ONU? ¿Fue el único pick que cogiste? Cogí el ONU y a John Holland. John Holland lo cogiste en la pasada. No, papi, yo lo tengo aquí, mi amor, déjate llevar para el Champions. Ok, este... Ok. Ok. Tengo a ese, tengo a ese, necesito un... Del banco tiene a Thomas Robinson y a Tremont Waters. Y a Mojica. Y a Mojica. Este, necesito un jugador que juegue bien duro. Ah, es cierto, me falta uno, sí. Sí, vas tú de nuevo. Sí, sí, es que no te apuntas, Mojica. Ya, 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 ya. Pues... El ONU, John Holland... Ah, me faltan dos. Bello. Pues dame a... Pero tú tienes el último pick. ¿Te falta uno? Sí, uno, pero exacto, me faltan dos. Eh... Wow, estoy tratando de pensar para allá, para Ponce. Como que quién... Pero papi, es que yo no los vi jugar mucho. Los vimos jugar, coger una pela de 20. Es falso. Sí, pero es que ahí está macho, y que es el que puedo cogerle puengar, pero tú no necesitas puengar, yo no lo necesito coger ahora. Este... Me hace falta un churingar, mete bola del banco. Tú sabes a quién yo quiero, gordo. Aguay, aguay, dilo. Isaac Sosa. Es el más que la mete del pick. Baby, quiero que tú sepas que en mi banco estamos en mi cuadro de regula. Yo vengo... Necesito un hombre grande que corra la cancha bien duro como el cubano Romero. El cubanazo, el cubanazo, baby. Lo pensé, pero no lo necesité. Yo lo necesito. Es bueno, es bueno. Me gusta el cubanazo. Ok, y... Este... Había un chamaco que a mí me gustó demasiado cómo jugó... Este... De Ponce cuando lo vi. Y era un negro, un onu. Un onu. Ah, lo voy a buscar. Porque ya yo tengo... Mi último epipa es el macho. Ya, ya. Te lo voy a buscar. Sé quién es. Este... Duro, duro con cojones. Creo que es nigeriano. Cabrón, es... Omot. Omot. Omot o no, o no, o algo así. Te lo voy a buscar, te lo voy a buscar. Omot. Tipo meteo. Sí, 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 sí. Salva, jefe. Equipo. Ponce. Leones de Ponce. Roster. Anuwa Omot. Anuwa Omot. Y Andres me meto a Esquiabón, si veo yo a Jordan Morphe, bebo a Tony Bishop y me duele. Ay. Tony Bishop. Cogiste Omot y yo cojo entonces a Macho. Ya. Yo creo que mi equipo está demasiado de sólido. Ok, 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 ok. Demasiado de sólido. Escúchame. No voy a mentir. Tu point guard regular es Ángel Rodríguez. Tu chulingar regular se llama Mason. Puede ser. O sea, o sea, esto no, pero por pick. Tu tres, Sheldon Mack. Tu power forward, Doolittle. Ajá. Y de cinco, cogiste a Jefferson. Ah, Thomas Robinson. O Thomas Robinson. Jefferson, exacto. Estoy bien duro, ahora que lo pienso. Mi cuadro regular es Walter Hodge. John Holland. Porque lo estoy cambiando, ¿entiendes? Yo estoy diciendo que es. Walter Hodge. John Holland. Hollis, Jefferson. Wiley. Y Chimeneo Elono. Baby. No me va a ganar. Ojalá y si. ¿Por qué no se inventan juegos del BCN Draft? Lo hacen. Se llama el All-Star Game. Se llama el All-Star Game. Lo hicieron. No, pero. Y nosotros lo hicimos mejor. Para nosotros jugarlo en play. Nosotros lo hicimos mejor que yo. Yo sé. Pero nosotros. Nosotros jugamos en play. Corillo, déjanos saber en los comentarios. ¿Qué equipo está? Es mejor. En la descripción están todos bien escritos para que los pueda entender. En verdad, en verdad, mi equipo está demasiado sólido. Sí. No, los dos equipos. Los dos equipos están duros porque tú tienes mucho metabola. Pero qué difícil hubiera sido con tres personas. Sí. Se hubiera puesto interesante demasiado. Cuando venga Ismael y lo vamos a tener. Ahora, bien serio, te voy a enviar una foto para terminar esto. Vamos a reaccionar al listado que cogió la Selección Nacional para representar lo que vamos a ir. No puedo creerlo. Vi la foto ya. No puedo creerlo. No voy a decir el nombre que bloque lo digas tú. Tú sabes quién está. Número cinco. Te lo envié, papi. Número cinco es el listado. Te va a hacer. Por el gop. Sí. ¿No te llega? No me llegó. Mara mía, Corillo. Vamos, marcasito. Search y vaca. Search y vaca. A los dos. Acet. Este, baby, yo no puedo creer que fucking Timash Parker le está en ese equipo, baby. ¿Por qué? Nosotros vimos la lista. Vimos que había mejor talento que él. Lo vimos. Baby, lo vimos. Corillo, yo no... No es por faltarle respeto a Timash. Es más bien como... Como que teníamos mejores personas para elegir. Nosotros hicimos equipos. Hicimos como tres equipos. Nosotros tres. Y Timash no estaba en ninguno. En ninguno. Nada, no pasa nada, no. O sea... No pasa nada. Amarando talento, baby. Él no va a jugar, él no va a jugar. Baby, va a coger como cinco minutos obligados. Ok, ok. ¿Cuál es...? Yo le estoy... Ellos están viendo la foto ahora mismo, Sergio. ¿Cuál es tu cuadro regular de aquí de lo que tú puedes ver? Digo el mío primero. Dilo el tuyo. Corillo, yo no puedo creer alante que cogimos dos poingares y cuatro tiradores. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Ah, y los poingares bajitos, baby. Cinco seis, cinco ocho. El promedio. El equipo más bajito de la historia. ¿Qué somos? No sé qué dirección vamos, en verdad. Ok, pichadera. Mi cuadro regular sería Tremont Water, el de Poingar, obviamente. Ya tengo el mío. ¿Quieres que lo diga yo? Yo empiezo con... En verdad voy a empezar con Mojica. Yo empiezo con Mojica. Yo, Jean-Paul Beltrán. Empieza con Javier Mojica. Tremont Waters. Justin Reyes. Ismael Romero. ¿Puedo irme con Ethan Thompson? ¿O puedo irme con Jay-Z? Que no lo veo por ahí, pero sé que está en el equipo. El 10. Con Jay-Z. Pero me voy con Ethan Thompson. Me voy con Ethan Thompson. Ese es mi cuadro. O Ethan Thompson es la cuatro. Y el cubanazo es la cinco. ¿Quiere saber el mío? Olti, sexto hombre. No lo puse porque creo que el banco me ayuda más. Pero puedes ponerlo regular. Dime. Este... Tremont Waters en la uno. Debe estar sembrado. Debe coger muchos, muchos minutos. Muchos, muchos. Muchos, muchos. Me sorprende que Fernández. Que TJ de él esté ahí, de verdad. Que TJ esté ahí, de verdad. Y lo hizo bien, pero me sorprendió demasiado. A mí también me sorprendió. Pero papi, estoy bien contento de que te lo ganaste, baby. ¿Estás ahí porque te lo ganaste? Demuestra. Porque todo el mundo te tiene el ojo vela burlo. La presión está encima de ti. Pero si tú puedes con la presión, ya tú lo demostraste. Eso te deseo lo mejor, baby. Voy con Mojica al lado. Y me voy con Stephen Thompson en la tres. O viceversa. Con ellos dos. Me voy con Ismael y George Condit. Ok, ok. Condit es el que debe empezar. Realmente no lo veo en la lista. Me gusta mucho yo. Hola, qué reloj. Jumpy, Condit. Ah, mírame ahí. No lo vi. No lo vi. Y tiene una bandera. Y tiene una bandera ahí puesta. Es el más patriota que se ve ahí. Es el más... Es el capitán no más probable. Pues, en verdad, sí, Condit tiene que estar. En verdad, no lo vi en la lista. Pues tiene que estar. Pero estoy contento de que Ethan va a jugar. ¿Quién es ese Ethan? El hermano. ¿El hermano de...? Sí, baby. Él está bien duro. Él jugó con la selección U17 con nosotros cuando, nene. Es un asesino. Es un prospectazo. Va... O sea, él va a ser un jugador de impacto. Y me perpende mucho yo el lanzamiento de mi diploma. Baby, qué rico. Vela de esos cabrones ahí, baby. Chamaquito. Demasiado. Corillo. Eh... Estoy buscando... Es porque hice un listado... Perdónenme. Búscala aquí rápido. De los jugadores que son los que están... Los debutantes. Debutantes en este equipo. Tremont Waters. TJ del Fernández. Alfonso Plomer. Que Alfonso Plomer también tiene la presión encima. O sea... Y todos los pusimos en el equipo. Y todos los pusimos en el equipo. Y está en el equipo. Y estoy súper contento. Esperemos que venga pronto el podcast. Y Ethan Thompson, que es el hermano. Que gordos. De verdad, de verdad. Podemos buscar su número si quiere ahorita. No lo va a buscar ahora. Pero es un tipo que promete, Sergio. De corazón. Yo lo vi igual. Y promete mucho. Vamos a verlo ahí. ¿Cuánto mide? Está grande. Está grande. Está grande. Gordo. Representa. Y JC, yo el lanzamiento. Para mío. Ese ya janguió con nosotros. Ese ya es para nosotros. Sí, janguió con nosotros de dimensio. So... ¿Qué piensas de este equipo? ¿Qué piensas? ¿Vamos contra Brasil? ¿Ya viste el listado de Brasil? Corillo, el listado de Brasil. Eh... Lo voy a mencionar a las millas. Lo voy a mencionar a las millas, Sergio. Listado de Brasil. Para ponerle la foto ahí al corillo. Dilo rapidito. No se ven mal. No se ven mal. Yago Mateus. Marcelo Huertas. Rafael Luz. Scott Machado. Eh... Georgino. Didi Lousada. Leonardo Meindy. Lucas Mariano. Augusto Lima. Cristiano Felicio. Lucas Díaz. Rafael Mineiro. Y Gabriel Yahu. Eh... Jaú. Perdón. Jaú. Para los que no están escuchando por el podcast, los que no están viendo, pues pueden ver el listado ahí. ¿Qué piensas? Pues baby, yo pienso que si nos cansamos de jugar bien, vamos a tener mucho problema porque yo pienso que fuimos bien cortitos. Como que con las piezas que tenemos, como que de lo que teníamos antes a lo que teníamos ahora, como que no sé en qué dirección vamos, ¿me sigue? Y como que no sé el equipo, qué quieren hacer con ese equipo, ¿me sigue? Sí, sencillo. No estamos mostrando consistencia en la decisión de qué jugadores son los que nos van a representar. Y no siento confianza en que vamos a ganar ese juego. Corillo, yo sé que nosotros tenemos muchos jugadores bien buenos, muchos prospectos, muchos jugadores que estos 12 jugadores se merecen estar aquí hasta el mismo Timash. No, Miguel. Hasta el mismo Timash. Aunque hablemos. Pero todos se merecen estar porque de alguna u otra manera han trabajado para eso. Pero aún así no estamos tomando, como tú dices, en ninguna dirección no estamos mostrando ninguna consistencia. Nos llevamos a este tipo, nos llevamos a este tipo, cortamos a este tipo, pero nos los vamos a volver a traer. No sé qué pasó con Gary. Alvarado dijo algo. Macho, vamos con dos poingares, baby. Entonces, ¿cuántos tiradores necesitamos? Vamos con dos poingares bien bajitos. A mí realmente este equipo les deseo lo mejor. Pienso que podríamos llevarnos un mejor equipo para esta ventana que es tan importante. En Brasil juega un buen sistema y son gente grande. Y este no es el equipo que jugó contra Colombia. Este no es el equipo que jugó contra Colombia, Corillo. Este es un equipo, como dice el Post, que faltan jugadores. Los menciono nuevamente. Raúl Neto no va a jugar. Bruno Caboclo, Yu Santos y Tim Suárez no van a jugar. Pero aún así, este no es el equipo que jugó contra Colombia. ¿No los ganamos? ¿De corazón o de cabeza? De corazón. De corazón sí, de cabeza no les damos, baby. Lo siento, gorro. Yo soy lo más real que puede existir. Ojalá, papi. Ojalá venga Plomer y encaje 12 triples. Eso no lo esperamos. Ojalá que lleguen. Y ojalá que lleguen. Del banco. Eso definitivamente estamos bien complicados. El que gana el giveaway va a salir de nosotros. ¿Dónde está Isaac Sosa? ¿Por qué no? No los convocan, papi. No los convocan. No los convocan. Porque es más, el grupo, la foto que ellos pusieron, como que no la vieron. No, 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 ellos picharon. Es que ellos te convocan y tú decides si tú vas. Moni no fue. Moni no fue. Él sabía que tampoco tenía que convoquen. Pero no hace falta, ahora que veo ese equipo hace falta él. Yo me lo llevo que falle Wira y que va a 10 rebotes, por lo menos. No sé. Este, Corillo, mucha gente va a preguntar qué pasó con José Alvarado. Yo, yo lo entiendo. Yo creo que él tomó la decisión correcta en base a su carrera. A mí me sorprendió que él jugara con nosotros en la ventana pasada. Un tipo que sí, ha cogido un contrato de par de milloncitos de dos años. Creo que fue de par de milloncitos. Creo que dos o cuatro. Creo que fueron dos dieciséis, algo así. No estoy muy seguro. Pero a mí me sorprendió. Papi, yo te deseo lo mejor. Ojalá puedas volver a representarnos. No, es el primero que no ha jugado por... Get the back. Varea, hubo un tiempo que no jugaba mucho. Cada rollo hubo un tiempo que no jugaba por la NBA, baby. Literalmente tienes que hacer dinero. Y él se tiene que cuidar. Eso, nada, José Alvarado le deseamos lo mejor en verdad. Estaba loco de verlo jugar de nuevo. Sí, pero vamos a ver. Me enfiebra Tremont Waters. Me enfiebra mucho Tremont Waters. Los tobillos. La selección nacional de Puerto Rico necesita buscar a John Holland. Y pedirle perdón y pagarle. Y decirle que juegue con nosotros porque nos hace demasiada falta, Corillo. Con esto voy a cerrar el podcast. Te encanta John Holland. Baby, John Holland, un asesino. Mi equipo del draft es mejor que el tuyo. Corillo, comenta, por favor, qué equipo es mejor. Déjanos saber. A mí me encanta leer y vacilar con esto. Suscríbete. Dale like. Compártelo. La campanita. Todos los muñequitos. Todos los muñequitos, Dani. Los quiero. Vamos. Hasta la próxima. Chau.